¿Qué es lo que ha pasado en el periodismo? Hasta esta parte estoy en contacto constante con las redes sociales, es que creo que no podemos ser ajenos a la realidad digital que se nos plantea ahora, que existe y que nos tenemos que adaptar a ella, pero también darle como la realidad que se merece. Es decir, un influencer tiene muchísimos seguidores, eso es consecuencia de que le gusta mucha gente, no se sabe hasta qué punto también son comprados con publicidad y tal. ¿Cómo actúa esta persona? ¿Qué consecuencia directa tiene esta persona con sus publicaciones, sean de las que sean, sea de moda, sea de política, sea de trabajo, lo que sea de alimentación? ¿Cuál es el fondo real de sus actuaciones sobre sus influenciados? Eso me parece que es una parte importante de los influencers y de los que consumimos esas redes sociales, saber diferenciar qué queremos consumir de ellos y qué no. ¿Sabes? Porque no es lo mismo, pues bueno, la siguiente pregunta, no sé si me estoy metiendo ya, es la actitud que tiene un influencer sobre un líder en sus mensajes, creo yo. Entonces, bueno, pues...